¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más, mi nombre es Mele, soy MK Eye of Tiger y pues bueno, vamos a continuar con la campaña, nos quedamos en que pues rescatábamos a Marcus y pues ya estábamos aquí listos para avanzar y nos dieron el logro de que hueles muy feo, pues sí, la verdad olía muy mal eso, ya se supone que tenemos que salir. Ok, o sea, los Scions son los locos transformados por estos güeyes, ok, 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 ya va teniendo sentido todo, ok. Apóntenle en sus libretas, niños. No, el pinche Eric viene caminando como si viniera en un pinche día de campo a la verga. Bueno, vamos. Granadas, muy buenas. Esta madre, también muy buena. Oh. Ok. A ver. Qué rápido salimos. O no sé. A ver, vamos a buscar por acá. Mierda, hay que quitar esos caparazones, Locust. Pues sí, de ser posible, antes de que salgan más Ions de ellos. ¿Y cómo vergas los quitamos? Pues. Estos servirán. Ah, ya, con el robotcito, mira. Todos atrás, voy a despejar esto. No, pues GG. Ja. O sea, que de ahí salen los Ions. No mames, te cae. Ok. No me, no me espantan esos pendejos. Ahí tengo mi Pokémon. Robot destructor. No mames, we. Pobrecito. Buen trabajo. Ahora sigamos. Yo te elijo. Ah, la verga. Corro. Haznos caca, Pokémon. Tíngatelo. Oye, bloqueas mis disparos. No, bueno, somos buenos en esto. Ah, mierda. Otro montón de caparazones. Hay que quitarlos. Pokémon, yo te elijo. Ah, la cargadora está rota. Ah, mierda. Destrocen ese Raptor. ¿Ese qué? El Rap, lo que venimos a... Olvídalo, dispara de esa maldita cosa. Ahorita nos lo chingamos, ¿no? No, no, tú tranquilo. Pero a ver. A ver, ven acá, tu hijo de tu madre, porque... Lanzando granada de fragmentación. Raptor. Yubi derribado. Vamos a darle a este pendejo de aquí. ¡Fuera, bomba! Aguas. ¡Ay, me dio a mí! ¡Qué huevos de ese cabrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Me quemo! ¡Párame! ¡Ahora corre, niga! No, yo voy a correr hacia acá. No, 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 no. Para correr soy bueno, gente. Para correr soy demasiado bueno, así es que... ¡Muerto! Ay, ahora sí. No, ya, no. ¡El Raptor ha caído! ¡Vaya! Y la cargadora también. Ok. Ah, yo quería bala. Muy bien. Vamos a... Buscar un túnel de salida para volver al transporte de mineral. No, bueno. Qué rápido encuentran soluciones estos pendejos a la vida. No, nada serio. No, tampoco. Sí, algo así. Pues me voy a llevar esto. A ver si no me arrepiento de dejar mi nacher. ¡Cuidado! ¡Enjambre! ¡Apunten bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ah, qué bueno estuvo eso! Me puedo regresar por mi nacher aún. ¡Está sangrando por todas partes! ¡Me llevaré eso! ¡No! ¡Chuby derribado! ¡Al revés! Ahí deja mi Pokémon entrenado para matar. ¡Vamos Pokémon, ataca! ¡Ah! ¡Se trabó! ¿Qué me... ¿Qué me mató? ¿En serio? ¿Qué me mató, güey? No vi que me mató. Lo juro por el osito mismo. No vi que me mató, güey. ¿Qué pedo, güey? Bueno, ni modo. No vi que me mató, güey. ¡Cuidado! ¡La salida que no lo ha hecho nido! ¡Nido destruido! Así de volada. A ver, vamos a bajar esto para que sea más fácil. Ok, pero vamos a dispararle a aquel de allá arriba. Ok. ¡No! ¡No mames! ¡Qué montería tan mala tengo! Deje que pase ese arco. ¡No! ¡Nada! ¡Ah! ¡Esa estuvo buena! Vamos, ahora sí. Pero bueno, regreso por... No, yo no voy a regresar por la Nasher. Yo creo que... Aquí hay una de hecho, mira. ¡Ah, cabrón! Tiraron a mi Pokémon. No sé. ¡Ah, no mames! ¡Vamos! No, bueno, pobrecito. Muy bien, James. Ese transporte de mineral, ¿en qué estado se encuentra? ¡Ardiendo! ¡Ah! ¡Ardiendo! Papá, yo me encargo. Ok. Sí, no, no, no. No le da muchas esperanzas a Marco. Definitivamente. Ah, sí, mira. Fue el que encontramos muerto hace rato. ¡Ah, me encanta hacer eso! Sí, mira. Todas esas madres son como tuberías y van conectadas a otros. Entonces, es cierto lo que dice Marcos, que son como una especie. No, bueno, ahorita. No, bueno. ¡Sómate, hijo de puta! Vente. ¡Ajusten su puntería! ¡Es historia! ¡La tengo! ¡Rápido! ¡Ya casi llegamos! ¡Cargada y lista! A ver qué... ¡Uy, no! Aquí es donde nos encontramos hace rato con los... Estos tipejos. Híjole, no sé si agarrarla. Pues yo creo que sí, por cualquier cosa. ¡Otro raptor! ¡Que no nos atrape! ¡Toda la bandita colmena viene por nosotros! ¡Ay, pues córrele para atrás! ¡Córrele para atrás! Ahorita vamos a... ¡Ah, cabrón! ¿Contra qué me dieron? ¿Y dónde está el puto bajonazo ese? Acá está, miren. Ok. ¡No mames! ¡Pero qué puntería tiene este pendejo, eh! Me tira nomás a mí. ¡Ah! Verga, ¿qué mató, güey? ¡No puto, Eric! Se lo chingo esa madre, güey. Le aventó una bomba, no sé qué madre le aventó. Bueno, vamos a ver. No es muy difícil, nada más hay que hacerse cargo de las basurillas esas que salen ahí en la pantalla. Ok, güey. De los estos monitos con la... Con la... Con la lanza platillos. Con eso yo creo que lo podemos hacer. Ok, bueno, vamos. 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 Tú avánzale para que salgan esos niggas y yo los mato. Ok. Mandamos a nuestro Pokémon entrenado para... ¡Otro Raptor! ¡Que no nos atrape! ¡Toda la maldita colmena viene por nosotros! ¡Me dieron! ¡Ahí viene! ¡Hay que mantenerlo alejado! ¡H ooh! ¡Hijos de su puta madre! ¡Córele! ¡No! ¡No! ¡Me va a tragar! ¡No! ¡No! Mátenlo, no dejen que me robe Ok Ay, no mames, pero por acá, ¿no? No, no, corre, 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 corre Ok Ay, me sigue a mí No me sigas a mí, porque Yo no sé bueno, soy malo Sé muy mal Tengo muy mal sabor No mames, es en serio Otra vez me volví a comer esta chingadera No dejen que me lleve Sálvenme Eso ¿Ah, se murió? A la verga, ese puto Uy, 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 otro bajón más y yo me caigo No, ya no aguanto otro Así es que, no es que sea yo puto Pero me voy a esconder aquí Ya no tengo balas, gente Ya No, ese pinche No, no, no Vamos por eso No, no, no No, pues yo no tengo balas, será Relativo Ok No mames, qué bonito Le reventó la cabeza ¿Dónde vas, perro? Ay, no tengo balas Ah, qué buena Se quemó Ok Lo bueno que traía una pinche lancer Ah, mira, aquí también hay balas Vamos, vamos ¿Y luego? Ah, por acá Yo dije, ¿y luego? Qué pedo Vámonos Ok Esperen, por acá hay algo Miren Ah, no, por aquí es donde está Qué bruto Pónganme cero Vamos a ver Aquí así Aquí así Aquí así Por acá también No, pues vámonos Yo creo que a subir Y ya hay una de estas Más lluvies Ahí están, madre ¿Alguien más? Bord, toco Bord Ok Bueno, vámonos Tenemos armas locas Somos Para mí Para mí también O sea, todo el puto camino de regreso Sí, efectivamente Todo el camino de regreso Pues bueno Pues bueno Ay, como te gusta Yo no traía una Lancer, eh Traía yo una De esa madre Ah, ya sé lo que van a hacer Se van a colgar de los cables Exacto Ok Ok Ándale pues Ya dejaron al negrito Ya valió verga No 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 mames Uy, güey De aquí qué pedo Una telaraña Quítenla Ah Ah, tenemos que dispararle Esa chingadera La mina se está cayendo a pedazos Qué chido, Marcus Pues espérate Que no es Ay No, 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 no ¡Woohoo! ¡Carajo! Eso estuvo cerca Ay, no mames Ya tenemos que contarle A nuestros nietos Y se van los lluvies Ay, mierda El contraferro ¡No! Uf Recuérdenme ¿De quién fue la idea? Es un trabajo Es progreso ¡Disparen a la telaraña! Una menos Solo quedan dos Ya ¿Y ahora? Bien, estamos libres Ah, ya Ok Vamos Wow, 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 wow Ay, no mames Esa madre está bien friki ¿Cómo? Ok Ok ¿Y aquí qué pedo? La tengo que controlar Ah, ¿yo la tengo que controlar? Ok, ya entendí La tengo que controlar Sí, 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 sí Aquí así Se actúa para acá, mijo Eso No te vayas a morir, eh No, bueno Uf No mames No, 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 no No se detiene, no se detiene Se detuvo Y decías que era imposible Todavía no creo que eso sea posible No, bueno No, bueno Estos güeyes tienen más suerte Cabrón Que 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 suertín Oh, a Marcus le han inyectado un huevo venenoso ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí Pero escuchen Antes de atacar la otra colmena Debemos pedir refuerzos ¿Qué? ¿Hablas de Jin? No De un amigo Por favor Todos Menos él Tendríamos que desviarnos un poco ¿Un desvío? No nos desviamos cuando fuimos por ti Kate Te lo dije Tu madre no está Seguramente serías un charco de babas O algo peor A ver Lo del charco de babas es difícil de superar Iremos por ella Ahora Oye Es su madre Ese cementerio es dos veces más grande que este Estuviste en su posición ¿Esperaste refuerzos? ¿Esperaste refuerzos? Oh Mierda Oh Mierda No pues bueno Vámonos Desde aquí no se puede ver el cementerio Está del otro lado de la presa Vamos Y como chinga ¿Quiénes son los cuatro que hay ahí encima? Ah por acá Representan las cuatro fuentes de energía Agua, aire, sol y gas ¿Y la emulsión? La presa es anterior a ella Vaya que antigua Ya no queda casi nada de esa época Bueno Algo queda aún por ahí Algo queda aún por ahí Hace un tiempo Intenté averiguar cuántos cementerios locos había La respuesta fue un gran Clasificado Pero al no ser Si puede que se enriquece Acabrón salieron unos pinches bichitos aquí Pensé que no iba a salir nada Bien Bien Esa torre de servicio nos permitirá llegar a la presa Mierda Una llamarada Ahí viene veloz Oh Hay que moverse Corran Run bitch Disponemos antes de que nos alcance No mucho Enjambre Destruyamos antes de la llamarada No tenemos tiempo para esto Ah no mames Ese wey No 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 para atrás Para atrás Para atrás No Ay no mames Que es eso No es cierto Con esos putos animales Ok ya Cobertura No Ay no Si yo lo sabía Verga Es que me aventaron una granada Y aparte me patearon Wey Pues GG Que putiza me dieron O sea si no me mataba el wey De que me pateó Y es que no traigo la lancer Se acaban las balas rapidísimas La de esta lancer Y como es de chocolate Wey No hace ni madre la lancer aquí Pues bueno Ese wallpaper O esa ilustración Está bien chida De cuanto tiempo disponemos Antes de que nos alcance No mucho Enjambre Destruyanos antes de la llamarada No tenemos tiempo para esto No destruyan los huevos Para que no salgan esos cabrones No es buena idea Cargada y lista Necesito este ¿Tengo Voltoc? Ah si tengo Voltoc Pues con las voy a dar con la Voltoc Llegale Putos animales esos Espérate No mamen Con esos putos animales Que pedo Espérense Verga wey No Que molestos son Esos estúpidos animalillos Mira que hay una escopeta Son molestísimos Esos tipos Orale ya muérete Muérete Vámonos Ah no hay otro No mames A mi si me dan otra vez Me matan Ahí va una granada Incendiaria Un dron menos Ah que ya me hacía falta Esta 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 cajita de municiones Puta Mames No mames Me voy a morir Ok Vamos Al fondo Mira Un boomer Pero voy a ir No pero sabes que Me voy a llevar la pinche Eso no Genial Así tengo un boomer Un arma pesada Y este Y esas cosas Ok Aguas 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 Verga Pobrecitos Nos pasamos De vera Vamos Hay que seguir Abranse paso Uh Mira que esto Exactamente así era Esto lo vi en un demo Me acuerdo En un este Ay no mira Por fin una Lancer No muévete No muévete 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 Ok vamos Por este lado Acaba deje Balas de fuego Ah pues deja Las ventas de fuego Este Ahí va Una granada Incendiaria Fuera Bomba ¿Qué hacen? ¡Maldición! Me dieron Ya estás bien Muy bien Con tu permiso No mames Ese güey se lo llevó El viento Pobrecito Se los lleva El viento Que cagado Se ve Esto servirá Ok De aquí ¿Qué pedo? De aquí ¿Qué pedo? ¿Cómo pasamos Aquí? Ah es que te va Falta un puto Un puto Monstruo De esos Anda peleando Ahí con Con razón No era Pues era tan fácil Como hacer eso Vámonos No y tuve Se pone a ver Si está mamada Para poderlo cargar Que pedo Con esa vieja No Esa pinche vieja Está mamada ¿Qué le alegra? No mames Oh 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 Ah Ok 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 No mames Güey Ese cabrón Se lo Tragó Esa chingadera Güey No puede ser Posible Yo nada más Vi como se hizo Ahí unos pinches Chicharroncitos Ahí del Joy No Bueno Pues bueno No está tan complicado Nada más que como que el aire te mueve Hacia donde están los pinches Este Ok vamos Vámonos Ok Por acá Por acá Por acá Por acá Ah Y ahora fue a mí Ah Es que no es por ahí Ok Ya vi Ya vi que no es por ahí Bueno Ese era uno y uno Para que fuera Para que no dijeran Ah es que Tu primo está bien pendejo No Así para que no diga nada Los dos están igual Ok Vamos Tiene que salir Esta es la buena Entonces ya no hay que ir por ahí Nos vamos a ir por la derecha Porque se pone Rejegue este pedo ¿No? Es cuestión nomás de aprenderse el caminito Bueno Pero bueno Vamos a ver Ok Vámonos No mames Ya casi está No Muévete No Ese güey me mató Güey No se movió Güey No 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 Puta madre Con estas Esas mamacitas Que te ponen Para hacerte perder el tiempo Güey Que te mueras mil veces Aquí Pero bueno En fin No se cuanto falte Dicen creo que son 5 capítulos Así es que Espero que no falte mucho Para acabarla Uff Bueno Y debería de continuar En chinga Osea Hay mierda Que no los toquen Hay que señalar A la torre Ok Hay que correr Ok 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 No veo por donde No mames Güey Absurdo Cabrón Osea Esa madre Me sigue a mi Güey Ya me di cuenta Que a donde camino Esas chingaderas Caminan hacia donde yo voy Güey Que que troculento Está este pedo Aquí mil años En esta chingadera Pero bueno En fin Bueno a ver Vamos a seguir Puta Debería de cargar En putiza No se que tanto Carga Güey Ok Puta Esta es la vencida Chingo mi madre A ver si no Ay mierda Que no los toques Hay que llegar A la torre Mira ahí te tiene que tocar A huevo Ok Vámonos Ya corrí para acá Me quedo aquí No 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 Aquí no aquí no Aquí no Espera Espera ¿Qué? No mames Pero si Ay pasó al lado de mi Güey No Ok Me voy a ir por otro Puto lado distinto Güey Porque veo que esto Ay güey Camino bien rápido Ok a la verga O sea De todo Ok vámonos Ok Ok A la verga Órale Sigo Ahora que pedo A ver Chinguen a su madre Por acá Ok Ya yo ya llegué Vamos todos adentro Puto el que no No mames Te cae O sea que ya mamamos No Ok No Por suerte Quedamos enterrados Supongo Ah Pues bueno Muro tormenta ha pasado Pero ahora no sabemos Cómo subir Hay otra torre de servicio Adelante Síganme Ok Bueno vamos a seguir al marco ¿Es cosa mía? O el planeta entero Está tratando de matarnos No No es cosa tuya La coalición culpaba Al mal tiempo De los agujeros En la corteza planetaria Antes eran las manchas solares Luego la distorsión atmosférica Vaya uno a saber ¿Qué cosas no? Uno de los pájaros de Jim cayó Quizá hay algo útil Una trituradora Mira Pues sí hay trituradoras Pero prefiero a mi boomer Bueno no Una trituradora es buena Vamos Ok Me rifé Cerré los nidos No mames Espérate A ver este pendejo Que qué pedo Ok Ahora vamos contra esta amiga Ay qué buena Ay qué buena Derrucha este pendejo ¿Quién queda? Vale puto Vale puto Vale puto Ya lo fileteamos Como el Brian Bien despejado Vamos a entrar en la torre Rota principal arriba Oye agarra el otro lado Ok Uff Pues bien Oye marcus Parece que has estado aquí antes Hace mucho Pero un asunto oficial de la coalición Se podría decir Hace mucho Aquí procreamos Al Jade Phoenix Su mamá y yo Estaba oscurito Y venimos a A follar aquí Ok no Eso no lo dijo Ah no mames Allá vi con qué botón Lo agarraba Ok A la mames No mames No mames No sé A la franco tirador A la verga granada Corran No mames No Pues GG Y eso que dije La pinche granada Corran a la verga Y no mames Valio Chetos Acto 3 Toc toc Se llama esta madre Ok Ahora que pedo A subir Oye Marcus Parece que has estado aquí antes Hace mucho Hace mucho Ya les platiqué lo que hice Ok Esto nos va a traer problemas Mierda Este lugar está empezado Vamos a limpiarlo Nos vamos a ver Si podemos matar A este tipo Ya se fue con su puta Me la pena Me la pena el puto francotirador Me quedan bien poquitas balas No mames Ay wey Casi me mata Vamos a mover de aquí Vamos a mover de aquí Ay mira lo que me encontré Por el amor de Dios Espérate No ¿Qué haces? Brinqué mal Hola Hola Valió verga Uf Asómate nigga Si De hecho Tenía que pasar Nada más que Voy a Voy a agarrar mi La vieja confiable Porque Esta madre Lancer por aquí Lancer por allá Lancer por acá Una Ah no 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 Espérate Vamos Si era eso Ah mira Por acá puede haber algo Si mira Y acá hay unos papelitos Mira Ay wey No No bueno Mira Mira francotiradores Pero no quiero O sea Aquí nomás Tenemos que venir A abrir esto Y vámonos Para afuera Ok Puta Se ve muy fácil Entrar Nos van a emboscar Se me hace Ok Vaya Apuesto a que no ha venido Nadie desde la guerra Ni siquiera para recoger Los cuerpos Después de la guerra No pensábamos en los puertos Bastante teníamos Con los vivos Ok Marcus Te voy a creer Vamos Por aquí Y ya vi por donde Marcus Es mi Now Oh Pues GG Que mamá es eso Que sea lo que sea Que regrese a su agujero Hoy no mames Ah cabrón Ya lo tengo Va a explotar Disparales el pecho Muy bien No mames Es como un pinche Gorilota We Ahora si Mantén Ah 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 Movete de aquí Ok Listo para asustar Lanzando granada de fragmentación Carajo No, se nos está ignorando por completo Que buena Ahora bájate de ahí cabrón Ahorita que se abra No mames, ¿es en serio? Puta, de que vergas me sirve la trituradora Uf Yo te ayudo Voy a necesitar ayuda Si, ahí vamos, pero es que no mames Voy No mames, no me dejes No Hija de puta Disgusting No, bueno, tardó un puto año en morirse esto Uf Parecía este cabrón Pues se murió Vamos ahí Uf 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 Con que ahí vamos, eh Ojalá haya ascensor Ojalá Pero acá a Marcus No le da muy buen spin A ir ahí Cuando estuviste aquí con la coalición ¿Qué pasó? Esta represa alimentaba las fábricas de la coalición Llegué antes de que se desplomara Una misión de extracción Docenas de Gears atrapados adentro ¿Y? ¿Cómo lo sacaste? No lo saqué No lo saqué Ok Pues bueno gente Vamos a quedarnos aquí Capítulo 4 Apagón total Así es que muchas gracias gente Por acompañarnos Like y favoritos Cuídense mucho gente Nos vemos en el siguiente episodio Y pues gracias Por los comentarios Dejen su like Y cualquier cosa La voy a estar leyendo Así es que chicos Nos vemos Cuídense mucho Adiós Bye bye Muchísimas gracias por ver el video Si te gustó No olvides compartirlo Y darle me gusta Si quieres saber más de mí No olvides seguirme en Twitter y Facebook Para que estemos más en contacto Por si te interesa Te dejo otro video Y te invito a que te suscribas Dando click en mi caricatura Si lo haces Serás todo un champ